Gracias, Carolyn. A propósito, el Colegio Dominicano de Periodistas sometió ante el Senado un proyecto que modifica la ley 10-91 que busca, entre otras cosas, mejorar la regulación del ejercicio de esa profesión. El proyecto fue entregado por las autoridades del gremio al senador por la vega, Euclides Sánchez, quien resaltó el papel de los medios. Las amenazas, ahora mismo tenemos un caso con el caso de Alicia Autega, en donde el periodista tiene que obligar su vida y tiene que asumir compromisos en defensa de una sociedad sana. Y asumiendo la defensa de los mejores intereses de la sociedad, pues se actúa de una manera en consonancia con lo que el futuro nos... Resaltaron que la pieza regula el ejercicio del periodismo, los cargos que deben ser ejercidos por periodistas en medios de comunicación y las atribuciones del CEDP.